Tú lo guardas Señor, Tú estás con nosotros, Espíritu Santo, aleluya. Te adoramos, estoy anclada a Tu vida, me gusta estar a Tu lado, que nadie intente apartarme de ti, que yo ya me he acostumbrado, y a la calma la sosiego, y a la paz y a la alegría, y al ventar de Tu mirada, y al dulce de Tu sonrisa, y a esa voz inconfundible, y a esa voz maravillosa, que me alienta y me levanta, cuando no van bien las cosas, de Ti depende mi vida, yo solo en Ti he confiado, Tú eres mi esperanza viva, y escucha Señor las razones, que hay en mi boca, me acuesto sabiendo que duermo con paz en el alma, y en las aves de los cielos, Tú las atiendes y alimentas, cuantos nomás a Tus hijos, que somos la sal de la tierra, y escucha Señor las razones, que hay en mi boca, me acuesto sabiendo que duermo con paz en el alma, y en las aves de los cielos, Tú las atiendes y alimentas, cuantos nomás a Tus hijos, que somos la sal de la tierra, Tú eres el Padre perfecto, el Padre ideal, el Padre más bueno, Tú eres la luz, el camino, la verdad y la vida, Tú eres verdadero, y eres la paz y el descanso y el agua de vida, para mí de nuevo, Tú eres quien eres, acento quien eres, yo nada tengo que objetar, No te merecemos, pero Tú nos quieres, sufres por la humanidad, razón suficiente tengo para amarte, por toda la eternidad, Tú eres el Padre perfecto, Tú eres el Padre ideal, el Padre más bueno, Cántalo en tu casa, dilo, confiésalo, Tú eres la luz de mi camino, Tú eres la verdad y la vida, Tú eres el único verdadero, ¡Ay, qué bien, Aleluya! Y eres esa paz y ese descanso, que necesita mi vida, Tú eres mi renuevo, Tú eres quien eres, yo acepto quien eres, yo nada tengo que objetar, porque no te merecemos, pero Tú nos quieres, sufres por la humanidad, razón suficiente, tenemos para amarte, por toda una eternidad, tú eres la alegría de mi casa, ¡Cántalo en tu casa y dilo, confiésalo! ¡Oh, Padre mío, nunca me falté! Tú eres la alegría de mi casa, ¡Oh, Padre mío, nunca nos falté! Tú eres la alegría de mi casa, ¡Oh, Padre mío, nunca nos falté! ¡Ay, Jesús! Porque Tú eres la alegría de nuestras casas, ¡Oh, Padre mío, nunca nos falté! ¡Ay, ay, ay, ay! Y el amor de mi Padre, ¡Cuánto bien me hace! ¡Ay, ay, ay! Si Él me amó primero, ¡Cómo no voy a amarte a Ti, Señor Jesús! ¡Ay, ay, ay! Y el amor de mi Padre, ¡Cuánto bien nos hace! ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si Él me amó primero, ¡Cómo no voy a amarte! ¡Aleluya! ¡Cómo no voy a amarte! ¡Cómo no voy a amarte! ¡Cómo no voy a amarte! ¡Ay, ay, ay, ay! Si Tú me has amado primero, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si Tú me has amado primero, ¡Cómo no voy a amarte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo cómo no voy a amarte! ¡Si Tú nos has amado primero! ¡Si Tú nos has amado primero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte que mi amor por Ti es verdadero ¡Dependemos de Ti, Jesús! Dame la oportunidad, Señor, de demostrarte ¡Qué bien, Jesús! La calidad de mi amor por Ti Dame la oportunidad No quiero que simplemente sea fácil pronunciar Quiero que cuando lo diga, lo diga de verdad ¡Oh, Padre, yo voy a amarte! ¡Ay, ay, 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 ay! Y te lo quiero demostrar ¡Cántalo y dilo! ¡Cómo no voy a amarte! ¡Cómo no voy a amarte! ¡Cómo no voy a amarte! ¡Si Tú me has amado primero! ¡Cómo no voy a amarte! ¡Señor, aleluya! ¡Cómo no voy a amarte! ¡Te amamos de ti! ¡Cómo no voy a amarte! ¡Si Tú me has amado primero! ¡Me has amado primero! ¡Tú los amas con amor eterno! ¡Jesús! Por eso te decimos, Señor, te amamos a Ti ¡Te necesito mi alma! ¡Porque Tú me has amado primero! ¡Aleluya! ¡Defendemos de Ti, Jesús! ¡Qué bien, aleluya! ¡Fiamos en Ti, Señor! Y yo sé quién soy, y sé quién Tú eres Yo soy sediento, que desfallece Tú eres mi fuente ¡Tú eres mi abrigo! ¡Tú eres mi abrigo! ¡Si yo tengo frío! ¡Si a la interferie! ¡Tú eres mi abrigo! ¡Tú eres mi amigo! ¡Ven a mi lado! ¡Ven a mi lado! ¡Que mi alma desfallece! ¡Necesito acobijarme! ¡Y al calor de Tu pedazo! ¡Y ven a mi lado! ¡Que mi alma desfallece! ¡Ay, necesito acobijarme! ¡Al calor de Tu regazo! ¡Dame Tu abrazo! ¡Y Tu consuelo! ¡Dame Tu fuerza! ¡Y Tu aliento! ¡Sala mi alma! ¡Cura mi herida! ¡Llena esta copa De ríos de vida! ¡Que Tu cariño sea mi aliciente! ¡Que Tu palabra ocupe mi mente! ¡Toma las riendas! ¡Dirige mi vida! ¡Llena esta barca por agua es tranquila! ¡Yo te necesito! ¡Yo te necesito! ¡Yo te necesito! ¡Te necesito! ¡Yo te necesito! ¡Te necesito! Yo te necesito Señor en mi casa, yo te necesito Señor en mi vida Hoy te necesito Señor nuestra iglesia, hoy te necesitan Señor nuestras vidas Hoy te necesito Señor aquí en mi casa, hoy te necesitan nuestras familias Yo te necesito, yo te necesito, hoy te necesito Aleluya Hoy te necesito, hoy te necesito, te necesito Te necesito Señor Eres tú la luz de mi camino, tú eres quien guía mis pasos cada día, quien sustenta mi alma Aleluya Necesitamos al Señor